Tanto si has nacido en España como si eres inmigrante, tus derechos como consumidor son los mismos. No renuncies a ellos. Si sufres un problema de consumo, lo primero que debes hacer es reclamar por escrito lo sucedido a la empresa o a la administración correspondiente. No olvides hacerlo mediante un sistema que te garantice tener pruebas de su recepción, como el correo certificado. La ley dice que tienen un mes para contestarte, salvo algunas excepciones muy concretas. Cuando usas una hoja de reclamaciones, por ejemplo, el plazo puede ser inferior y varía en función de la comunidad autónoma donde la tramites. Si la respuesta que te dan no es positiva o ni siquiera te contestan, puedes proponer una mediación, es decir, un órgano en el que están representadas la administración, las asociaciones de consumidores y las empresas, y a través del cual se intenta llegar a un acuerdo amistoso ante el problema. Otra vía es el sistema arbitral de consumo, un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos, cuyas resoluciones tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Empresa y consumidor exponen el caso y se someten al laudo que dictan tres árbitros, de la administración, una asociación de consumidores y la patronal de la empresa, o a un solo árbitro, según el caso. Si la empresa no acepta ninguna de estas dos vías, denúnciala ante la administración competente. Puedes hacerlo por tu cuenta o a través de Facua si eres socio pleno. Si necesitas más información o quieres cursar tu reclamación, ven a Facua y defiende tus derechos.